Las lecturas de este domingo nos hablan del amor, pero creo yo que esta es una de las palabras que tenemos que aprender de nuevo. Hoy se habla mucho en pedagogía de la necesidad de desaprender y de la necesidad de volver a aprender. Podemos decir que desaprender es algo así como dejar aquellos hábitos intelectuales, aquellas formas de pensamiento que en realidad son equivocadas. Y podemos decir que volver a aprender es algo así como recuperar aquellos aspectos de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad de conocer, que tal vez hemos dejado dormir y hemos dejado perder. Pensemos, por ejemplo, en la capacidad de preguntar, en la sana curiosidad que muchos niños tienen. Esa capacidad de ver el mundo con ojos nuevos es algo que tenemos que reaprender. Pues con este contexto acerquémonos a las lecturas de este precioso domingo. Encontramos que Jesucristo nos habla del amor y también la primera lectura del libro Levítico nos habla del amor. Pero la palabra amor es una de esas que necesitamos desaprender en cierto sentido y reaprender en otro sentido. Por ejemplo, nuestra época suele ver el amor ante todo como amor físico y amor de pareja. Pareciera que el único amor que interesa es el amor que se da en la pareja. Pero la palabra amor tiene un sentido mucho más amplio. Está el amor de los padres hacia los hijos, el amor de los hijos hacia los padres. Está el amor a la patria. Está el amor a la vida. Está el amor a Dios. Está el amor a los pobres. Está el amor a la naturaleza. O sea que si tienes un concepto de amor que se limita únicamente a lo que puede suceder en una pareja, créeme que se necesita desaprender. Ese concepto tan estrecho de amor no te va a servir para acercarte a la riqueza del Evangelio. Jesús predica, practica, vive un amor que es mucho más amplio. De hecho, la opción virginal de Jesucristo, el celibato de Jesucristo, solo es comprensible desde una noción mucho más amplia de amor. Pero también necesitamos reaprender. Porque Jesús, por ejemplo, nos habla de amar a los enemigos. Con lo cual nos está enseñando que el amor no se limita simplemente al sentimiento. De hecho, en la Biblia, amar es algo mucho más tangible, es algo mucho más real. No se limita al gusto y no se queda únicamente en el espacio del sentimiento. El amor, como lo presenta la Escritura, es aquel buscar y construir el bien en la persona que amo. Entonces, la manera de amar al enemigo no es, en primer lugar, llenarse uno de sentimientos que no tiene y que no puede tener. Porque hay personas que realmente nos han hecho muchísimo daño. Y no nos vamos a decir mentiras. A esas personas, nosotros no les podemos dedicar sentimientos de gran dulzura. Por ahí no va a empezar el camino. El corazón no es como una especie de máquina a la cual yo le puedo mover un interruptor y decir, antes odiaba, pero ahora empecé a amar. Eso no funciona así. Lo que sucede más bien es que al buscar un bien, al buscar el bien por esa persona que me ha hecho daño, esa persona que busca mi daño, al buscar ese bien para esa persona, empieza un camino que quizás en algún momento lleve incluso a cambiar los sentimientos. ¿Y cuál es ese bien que yo puedo buscar por la persona que se declara mi enemigo o que me trata como enemigo? Pues ese bien, en primer lugar, es la voluntad del Señor. Y por eso estoy hace años en una campaña que considero muy importante. Y es que aprendamos a orar por los enemigos, sobre todo orar con estas palabras. Señor, cumple en esa persona tu voluntad. En la medida en que nosotros nos centramos en buscar la voluntad de Dios para nosotros y para nuestros enemigos, esa acción de oración va haciendo una transformación en nosotros y va haciendo posible que el Evangelio suceda mucho más pronto y mucho más profundo de lo que creemos. ¡Feliz domingo para todos!